Al inicio de la jornada de este viernes ya eran más de 4 millones 38 mil casos de coronavirus en Estados Unidos. Aunque son un poco más de 1 millón 233 mil las personas que se han recuperado del virus en el país, la situación alarma pues los casos siguen en aumento. Mientras tanto, en estados como Florida, se reporta que al menos 50 hospitales no tienen camas disponibles de cuidados intensivos para nuevos pacientes. A la fecha, el virus ha cobrado por encima de 143 mil vidas en el país norteamericano. Es realmente crítico que todos sigan esto y se aseguren de ser vigorosos con los esfuerzos de mitigación. En este audio aportado por el Centro de Integridad Pública ABC, la doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta de la Casa Blanca, alertó a líderes de 11 ciudades ante el aumento de los casos. En la última jornada, Texas reportó cerca de 13 mil casos, California casi 12 mil y en Florida poco menos de 10 mil casos, siendo los estados con mayor crecimiento en las cifras. En este punto, será de ayuda si todos usan una máscara. Los datos muestran que disminuye la transmisión. Mientras la doctora Holder, médica internista de Jackson Memorial, promueve medidas preventivas, en una carta dirigida a quienes toman decisiones, 150 profesionales de la salud pidieron que se presione el botón de reinicio, pues destaca el texto y citamos, lo mejor para la nación no es reabrir lo más rápido posible, es salvar cuantas vidas como sea posible, y reabrir antes de suprimir el virus no va a ayudar a la economía. Fin de la cita. California, que supera los 430 mil casos, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país, seguido de Nueva York, Florida, Texas e Illinois. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Laura Sepúlveda, Voz de América.